Con movimiento, cuando ya no hay salida, ya son el tiempo Báilas y sumas conmigo, con movimiento Con movimiento Creo que la batería en el suervo tan violeta Me lo creen que va a ir por insistir y viento Es un cuerpo que me tiene el ojo ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí te oí de la desamida que corre el río Me irá a ir por su cuerpo y no estoy viviendo ¡Ahí te oí de la desamida que corre el río Me irá a ir por su cuerpo y no estoy viviendo Voy bajando, re estás inviando Voy subiendo, re estás inviando y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!